Los niños estarán en las mejores manos con KIT 7. Todos los días a partir de las 6.30 de la mañana, sus caricaturas favoritas se encargarán de su entretenimiento. Solo prendan la televisión y disfruten de KIT 7 por Azteca 7. Juega y gana con las sorpresas que Disney Junior y KIT 7 tienen para ti. Este martes 30 de abril, durante los cortes de KIT 7, tu misión será adivinar las palabras que aparecerán en la pantalla. En cada corte iremos revelando una letra para ayudarte. Si tienes la respuesta correcta, envíala vía Twitter usando el hashtag de ChiquitoYo para poder ser uno de los ganadores en KIT 7. Torremoms, hagamos que sea mucho más divertido sentarse a la mesa a comer con la colección de vasos y platos de KIT. De la nueva película Marvel Studios Avengers Endgame. Son de excelente calidad y duraderos. Y los pueden encontrar en las principales tiendas departamentales y autoservicio. Avengers Endgame de Marvel Studios, solo en cine. Este día del niño, ayúdanos a decidir quién de ellos tiene el mejor superpoder. Convertirte en alguien, ser superfuerte, ser el más gracioso o ser el rey de las redes sociales. Vota con reacciones en el Facebook de Azteca 7 y pondremos los resultados en vivo en televisión por KIT 7.